Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Kelly, bienvenidos a mi canal, hoy les quiero mostrar cómo hice esta base carguera con ruedas, en tubos de metal y sin soltaduras y bueno esta idea surgió porque aquí en nuestro país tenemos pico y placa y pico y cédula permanente, entonces pasa que en los días en los que puedes salir no puedes sacar tu vehículo y pueden pasar hasta dos semanas hasta que coincidan los días, además como se procura salir poco se tienden a hacer compras más grandes y es por eso que se nos hizo muy útil una base carguera como esta para facilitarnos el transporte de las compras a pie, aunque claro también podría servir para mover cualquier objeto que necesitemos, bueno y estos son los materiales que vamos a utilizar, tubo cuadrado de una pulgada, unas ruedas, nosotros usaremos estas que son giratorias y tornillos, tuercas y arandelas, los que voy a usar son de pulgada y media y dos pulgadas y media, vamos a empezar cortando las piezas que vamos a necesitar de este tubo entonces, voy a cortar 8 piezas de 40 centímetros y dos de 70 centímetros, en este caso estas van a ser las medidas de univase 40 por 70 centímetros aquí ya tenemos nuestras 2 piezas de 70 centímetros y nuestras 8 piezas de 40 centímetros cortadas vamos a anclar estas piezas con estos tornillos de 2 pulgadas y media que tiene 6.1 milímetros de diámetro, entonces vamos a tener que hacerle las perforaciones pertinentes a estos tubos ya esto está listo para que lo perforemos ¡Gracias! 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 Aquí están las piezas perforadas, vamos a armar esto a ver qué tal está quedando ¡Gracias! 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 Me sorprende lo bien que desliza y quedó bastante resistente también. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a agregarle este pedazo de tubo redondo. Esta será la pieza que soporte todo el peso del jale Es por eso que elegimos hacerla con este tubo redondo que es más resistente Vamos a perforarlo para anclarlo También vamos a realizar una perforación de esta forma Aquí a la base ya le hemos hecho las perforaciones Ahora vamos a hacer el jale con esta varilla del da Doblándola y bueno, anclándola a esta perforación También le hicimos un doblez como a modo de agarradera También le hicimos un doblez como a modo de agarradera Gente, y aquí ya desarmamos nuestra estructura para poder prepararla Y pintarla con anticorrosivo Bueno, aquí ya tenemos secas todas las piezas Entonces vamos a armar esto a ver qué tal quedó Aquí está nuestra base carguera terminada Así quedó Lo que me gustó de este proyecto es que necesitamos muy poquitos materiales para hacerlo Y me ha gustado muchísimo cómo quedó Bueno, y para que ustedes se hagan una idea de cuánto peso podría aguantar Decidimos hacerle esta pequeña prueba de resistencia Voy a poniéndole este balde de agua Bueno, ahora vamos a hacerle una segunda prueba Acá le hemos puesto varias cajas encima con bastantes cosas adentro Como simulando la compra Vamos a ver qué tan bien podemos maniobrarla ¡Suscríbete! 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 Bueno y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya aportado alguna idea, si fue así no olviden de darme su like, suscribirse a este canal que ya saben que así me ayuda muchísimo y bueno nos vemos la próxima.